Cuando uno está en el país, en la patria, lo vive cotidianamente, pero cuando uno está afuera, el sentimiento es mayor. Amor patrio que motivó a Jorge Vera y su familia a viajar desde el estado de Connecticut a la ciudad de Patterson en Nueva Jersey, donde el desfile de independencia y el festival de comida y música atrajo de acuerdo a sus organizadores a más de 8000 personas, quienes inundaron las calles con orgullo. Cada año siempre vengo aquí a la parada, siempre uno siente una emoción tan grande porque uno no puede estar en estos momentos en su país, pero bueno, los deseo un feliz 28 y que Dios bendiga a todo nuestro país. Donde desde lejos, familias enteras se unieron a la celebración en la que hasta los caballos bailaron en conmemoración de los 192 años de independencia. Bailes como estos, típicos del Perú, son algunos de los que pudieron disfrutar los asistentes a este desfile, uno de los más grandes en la nación americana. En Arlington, Virginia, el himno nacional del Perú fue entonado por los asistentes al festival peruano, quienes también pudieron deleitar platillos típicos de su país. Y mientras la música sonaba, los picarones tocaron el aceite en Virginia y en Nueva Jersey, atrayendo a los comensales. Tenemos los platos más representativos como son el escabeche, los picarones, el arroz con pollo, la champainita, el caucao y ya me estaba empezando a dar hambre. Problema con fácil solución gracias a las decenas de opciones durante este día de independencia. Es bonito porque como se llama uno, como digo, recuerda y todo, la música, la gente, piensa que está en Perú. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.